Sí, bueno, este es un espacio que se brinda de acá, de la área municipal, totalmente libre, gratuito, que son iniciación a los diferentes deportes, que son bastantes, hay una alternativa bastante importante de deportes, tanto que tenemos desde ajedrez, fútbol, básquet, volei, natación, atletismo, patín, bueno, son varias escuelitas que tenemos en funcionamiento, que algunas están en diferentes espacios de las barriadas de la ciudad, y hay otras que funcionan por las condiciones que requieren para su desarrollo en lugares específicos, en el caso de los natatorios. En el caso de la natación justamente, y es bueno aclarar que ya los cupos están, digamos, ya tenemos unos cupos limitados para accionar ahí, tenemos 90 cupos, son 90 chicos de diferentes puntos de la ciudad que están participando ahí, y ya estamos por encima de esos cupos, así que ya tuvimos que cerrar la inscripción, pero para todo el resto de las escuelas, tanto el canotaje, el remo también, que se suman a esta iniciativa, o sea que hay muchas alternativas que los chicos pueden tener, futsal también, así que, bueno, es simplemente acercarse acá a la dirección de deportes, a Urquiza, y revisar acá junto con nosotros para chequear las opciones o los deportes que a ellos les interese en participar, o nos mandan un mensajito a través del Facebook, la página de deportes, y inmediatamente nos ponemos en contacto y ya coordinamos para que los chicos puedan acceder. Normalmente las edades son entre 6 y 12 años, en su gran mayoría, no en todos, en algunos un poquito más, un poquito menos, pero es al rango general, las edades que los chicos están participando, así que, bueno, es simplemente consultar, nos ponemos de acuerdo, y lo importante es que los chicos se sumen a las actividades deportivas de la ciudad. ¿Y los turnos que van a tener? Sí, cada deporte maneja sus turnos, sus espacios, y cada quien maneja un lugar diferente también, como te decía, cada deporte que se acuerda a su particularidad, hacemos mucho uso también de los espacios públicos, un ejemplo, el patín, la enseñanza del patín, lo hacemos en la costanera del tiempo, en la presión deportiva, la costanera del tiempo, y son espacios que están lindos, agradables, el básquet tenemos en diferentes lugares, tanto en la Cuchimarra, en el Guevara, en la Asunción de María, estamos allá también en Costanera del Tiempo, son diferentes espacios, acercándonos un poquito donde están los chicos, donde tenemos algunas condiciones para poder desarrollarlo, y se están practicando. Así que, muy contentos por la participación, porque han sido muchísimos los chicos que se han acercado, muchísima, masiva la participación de los chicos, así que, muy contentos que esto pase en nuestra ciudad, que sea gratuito, que sea accesible, en estos tiempos tan difíciles, que tener un servicio con estos profes, y esta calidad que tenemos, que realmente está bueno. Y nombraste los profes, ¿y los profes de dónde...? No, son profes, muchos son profesores de Educación Física, hay otros que son referentes del deporte, referente, no sé, Marcos Villén, deportista de atletismo, excelente persona, y además excelente deportista, con una experiencia enorme a nivel nacional e internacional, y que nos está ayudando con los chicos, es realmente excelente, Sequiel Ríos, otro referente grande que tenemos, profe también, y que a su vez, viene ahora de los dos de sur, de los Juegos Sudamericanos, de participar en Cochabamba, representado de la selección argentina, es técnico de la selección argentina de Canoa, pero además también es técnico de la escuelita municipal. Así que son cosas muy lindas, Tito Palacio lo acompaña también. Bueno, son chicos que son un ejemplo, son un ejemplo de ciudadanos, que hoy estén... Qué bueno que le dediquen tiempo a los chicos ahora, ¿no? Porque ellos tendrán, porque en el caso, por ejemplo, de Tito, todo el tiempo está entrenando, bueno, nosotros también, pero todo el tiempo está entrenando para representarnos, qué bueno que tenga tiempo para darle a los chicos. No, y se hacen el tiempo, lo disfrutan, les gustan, y están constantemente propiciando este tipo de encuentros, ¿no? Así que realmente es un orgullo que esos chicos sean de la ciudad, lleven la bandera de Golgochiu bien puesta, ¿no? Y que, bueno, y que tengan esa grandeza y esa humildad, después de haber Tito, un campeón mundial, de venir y ir a una escuelita, un chico que está iniciándose en el deporte, que le brinde todos los conocimientos, le abra nuevas puertas, le dé sus consejos, que es lo mejor que nos puede pasar, y que los nenes lo puedan ver como un ejemplo de vida a seguir, ¿no? Así que es un orgullo que eso, como te decía recién, que eso esté pasando y que lo podamos concretar. Hubo una época en la que la educación física, el deporte, es como que se fue dejando de lado, ¿no? No tenía demasiada, y ahora ha vuelto, es como que nos hemos dado cuenta de que el deporte, en muchos casos, saca chicos de la calle y los salva de muchas cosas. Sí, totalmente, totalmente. El deporte es una herramienta excelente, la educación física es el inicio de todas estas actividades deportivas también, las dos son muy necesarias, y bueno, qué bueno que haya, como debían decir, que hayan regresado, que estén de vuelta, que estén presentes, que estén activas y que puedan ser accesibles, así que es enorme el trabajo que hay que hacer, hay que destacar muchísimo el trabajo que hacen los clubes, que son instituciones sociales que hacen un trabajo de contención impresionante, en la ciudad son muchos clubes y están trabajando muy bien en la parte del trabajo social, así que creo que es muy necesario, es importante, y por eso la presencia nuestra para tratar de apoyarlos, de apoyarlos, de acompañarlos, hacer que lo que ellos hacen lo hagan cada día mejor, para que los chicos lo puedan disfrutar y que los chicos en los tiempos convulsivos que tenemos hoy, en donde la televisión, todas las tecnologías, hacen que los chicos se nos queden todo el día sentados y dejen de hacer lo que es natural para ellos, que es moverse, hacer actividad física, lo que va en detrimento de su salud también, para el tiempo futuro, vamos a tener más enfermos que chicos saludables, entonces vamos a ser más de las farmacias dependientes, me da mucha tristeza a veces decirlo, pero a veces es como que vamos en el rumbo que vamos a decir, vamos a necesitar cada día más hospitales, más clínicas, cuando debería ser todo al revés, deberíamos abrir nuevos clubes, nuevos espacios deportivos, más actividades, para promocionar la salud y que sea al revés, que empecemos a cerrar hospitales, empezamos porque ya no sean necesarios, pero bueno, es una utopía y ojalá que estos tiempos y el deporte cumple esa función y además la prevención también, que lamentablemente nos están consumiendo nuestros chicos y nuestros adolescentes y nuestros jóvenes, así que el deporte brinda esa alternativa, le pone nuevos objetivos, nuevas metas y eso hace que los chicos no estén en la esquina, no estén en la calle y no sean expuestos a esta situación que tanto más nos hace a nosotros como familia, como sociedad y sobre todo en el aspecto de la salud.